Te amo porque eres prohibida por eso, por eso Te amo porque me he dado cuenta que no me importa que nos descubran Vivir con mentiras, sufrir cada día y siempre esperando Si no se lo dices tú, se lo voy a decir Me estoy cansando, escondiendo este amor que yo siento por ti Que nunca te ha dado, demos el paso, apenas ese es un comienzo mi vida Para dejarlo a ese hombre que no ha sabido hacerte feliz Deja ya a ese hombre que no te conviene Mírame a los ojos, dime si lo quieres Y si no es así, ¿por qué a mí me escondes? Sufriendo en silencio, pensando en mí Deja ya a ese hombre que robó tu vida Goce primaveras que ahora se marchitan Deja que el jardín de este amor florezca Deja de sufrir, ven a mí Tú lloras y yo sufro en silencio Queriendo ser dueño de ese amor que él desprecia Y te miro de lejos Y tu boca cobarde con suspiros y adelos Se callan y me dan ganas de gritarte en la distancia Yo jamás seré cadena en tu vida Seré como el viento que siempre te abriga Volverás a sentirte mujer Con el amor que yo te dé Deja ya a ese hombre que no te conviene Mírame a los ojos, dime si lo quieres Y si no es así, ¿por qué a mí me escondes? Sufriendo en silencio, pensando en mí Deja ya a ese hombre que robó tu vida Goce primaveras que ahora se marchitan Deja que el jardín de este amor florezca Deja de sufrir y ven a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!